La feligresía católica se llenó de júbilo en la tradicional transfiguración al Divino Salvador del Mundo. El acto en conmemoración a la transfiguración de Jesús se lleva a cabo cada 5 de agosto como parte de las fiestas patronales de San Salvador. A pesar de las inclemencias del tiempo, los creyentes asistieron a la actividad. Al final de la transfiguración, los fieles católicos pudieron ingresar al templo para realizar la veneración del patrono de la capital salvadoreña. En ese momento tan precioso, en el cual como familia especialmente lo vivimos. Como cristianos sabemos que la transfiguración es una parte que está en nuestra Biblia y sabemos que es muy fundamental como católicos que somos. Pues mi familia, como llevamos el apellido Salvador, es bastante importante para nosotros y que siempre tratamos la manera, que si no podemos estar presencialmente aquí, al menos podemos verlo por medio de Facebook y otras plataformas y ocupar el internet para algo bueno. Informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.